Hola, estamos en un especial de Telequinto, donde están todos nuestros hombres. Ahora pasamos con los deportes. El sábado, en la selección española de futbol sala, se proclamó campeón de Europa por séptima vez. Y ahora pasamos con Pablo más deportes. La final de la Copa del Rey no se jugará en el Bernabéu, porque va a haber un concierto de Brut Spurs. Lo más seguro es que acabe siendo en el estadio Vicente Calderón. Ahora le pasamos con Raúl y Juan Deportes. El Madrid ha ganado 0-2 contra el Roma en el campo en Italia. Os pasamos con más detalles. Bueno, el Atleti gana 1-0 frente al Getafe FC. La lesión de Dani Carrasco. Estará una semana de baja por una torcedora en el tobillo. Y también Iker Casillas espera su segundo dejo. Más fútbol. Ayer, en la Champions, el PSG ganó 2-1 al Chelsea. Los goles del PSG fueron de Zlatan Ibrahimovic y de Cavani. Y los del Chelsea fueron de Diego Costa. Nadal ganó el martes a Carreño en un partido que se disputó en Río de Janeiro. Y conectamos con la central. Ahora volvemos en un minuto con la publicidad. Hola, buenos días. ¿Has dado un nuevo chalbú? ¿Qué hace que el cerro te orille? ¿Y un dos por uno? ¿Y una fusión de regalo? ¿Qué te hace que los mosquitos no te piquen? ¡Pica, pica los mosquitos! ¡Pican con grandísimo muro! ¡Uno te pican en el escudo! ¡Pican con grandísimo muro! ¡Adiós! Ahora os pasamos con la actualidad. En todo el mundo. Muerte de un niño de cuatro años en Sevilla por un accidente en un castillo hinchable. Se le cayó otro niño encima y quedó en coma. Posteriormente falleció. Una juez envía a prisión al dueño de Vitalden y a tres directivos más por un fraude físico. No obstante, se garantiza el normal funcionamiento. Rocío Cabrera de Haswit, California. Rocío Cabrera ha decidido irse. Han anunciado a Sonia Gómez y a Alba Rey en un vídeo publicado en la cuenta oficial de YouTube de Sweet California. Sonia y Alba han desvelado que ya tienen a una persona en mente para que sustituya a Rocío. Se trata, explican, de una amiga suya que además afirma que es una artistaza. Este es el fin de las noticias musicales con Telefín. Nos pasamos con Rolayra. Las negociaciones entre el PP y Ciudadanos a cara de formación del próximo gobierno y la investidura de un presidente avanzan muy depresa. Pese a que las propuestas presentadas formulan de manera de net. Ahora vamos a entrevistar a J.K. Rowley. ¡Hola amigos! Buenos días, J.K. Rowley. ¿Cómo es tu nuevo libro? Se titula Harry Potter y el niño maldito. En inglés, en inglés. Harry Potter and the... And the... And the... No me acuerdo ahora el nombre. Venga, no pasa nada. No pasa nada. Venga, está inspirado en una obra de teatro que se estrenará un día antes de la venta. ¿Y en España cuándo va a aparecer este libro? Aparecerá el 15 de julio aquí en España. En España. Bueno, pues ya está. Ah, y también que... Ah, pues os pasamos con el presentador sobre el tablero. Ahora volvemos después de los amigos. ¿Has visto mis gafas? Sí, están. ¡Hala, qué bien se ve esto! No son mis gafas. No, no son las sillas. Son las gafas Ray-Ban. Pues no podemos ver la diferencia. ¿Ya ves? Y por 99 euros, dos gafas con cristales incluidos. Y por 4 euros más, una más. Y también gafas de sol. Y también gafas de sol. Os las recomiendo. Y volvemos con la central. Y vamos a acabar con el tiempo. Bueno. ¡Ahora el tiempo! ¡Ahora el tiempo! Hola, buenos días. Ahora os voy a dar la información meteorológica del miércoles. De día hará sol y algunas nubes. De máximas hará 4 grados y de mínimas 1 bajo cero. Y habrá mucho viento. Y de noche hará lluvias. Hará lluvias. Luego nieve y al anochecer, luego periodos de humedad. Y más tarde, el grosor de la nieve será de 3,6 centímetros. Adiós. Ahora os dejamos con Tobias. Os voy a contar un chiste del tiempo. Ahora que estamos con un poco de soleado, diríamos que estamos en una situación muy calurosa. ¿Eh? Bueno, este ha sido mi chiste. Espero que os haya gustado. Os pasamos con Héctor. Y terminamos con el tiempo. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. ¡Adiós!